¿Estás loco? ¿Y si viene la policía? ¿También está aquí? ¿De mi ciengero para ti? ¿Hay pieza esto ya loco? Todo el mundo está de pie hasta ahora Sample Ando arriba del avión y no pienso bajar Ellos quieren que yo cambie y no voy a cambiar A mí no me interesa si me juzga carnal Sencillo me la paso, me mantengo real Ando arriba del avión y no pienso bajar Ellos quieren que yo cambie y no voy a cambiar A mí no me interesa si me juzga carnal Sencillo me la paso, me mantengo real Soy ese morro que salió de un barrio Con el talento y ganas de cantar Salir de casa fue muy necesario Por mi familia lo voy a lograr Andan hablando de mi lo contrario Calle ese wey que me van a contar Ya me conocen en tu vecindario Aunque no le guste me va a escuchar Loco nada les pido Sé lo que pasa y lo que he vivido Solo con Dios estoy agradecido Por mi santa muerte muy bendecido La gente lo sabe No hay nadie que iguale a La verga me palia Aquí somos reales Aún no tengo lo que quiero Falta más por recorrer No se me acaba el quintero Ni las ganas de crecer No lo hice por el dinero Pero que le puedo hacer Yo también sentí culero Cuando no había pa' con él Yo no me le rajo no 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 Ya se puso chido este fiestón Pa' todas las baby soy su boy Ya no deja de sonar mi phone Yo digo las cosas como son Tenemos estilo sobre el flow Yo no dejaré de ser quien soy Pero tengo claro a lo que voy Ando arriba del avión y no pienso bajar Ellos quieren que yo cambie Y no voy a cambiar A mí no me interesa si me juzga carnal Sencillo me la paso Me mantengo real Ando arriba del avión y no pienso bajar Ellos quieren que yo cambie En el barrio metro pexapodaca Anda arronando siempre en la flaca Hay morros que tiran mucho su caca Puro marihuana miras en la esquina Siempre se peina aquí la vecina Este es el pinche pan de cada día Soy enemigo del policía El barrio ya sabe que tranza Aquí andamos haciendo la finanza Somos los mismos locos de la plaza Son envidiosos por eso ni avanzan Ya tengo tiempo rapeando Nadie me para, le sigo rifando Gente culera me sigue tirando Pero ya saben donde siempre ando Ya tengo tiempo rapeando Nadie me para, le sigo rifando Gente culera me sigue tirando Pero ya saben donde siempre ando Ando arriba del avión y no pienso bajar Ellos quieren que yo cambie Y no voy a cambiar A mí no me interesa si me juzga carnal Sencillo me la paso Me mantengo real Ando arriba del avión y no pienso bajar Ellos quieren que yo cambie Y no voy a cambiar A mí no me interesa si me juzga carnal Sencillo me la paso Me mantengo real Ey yo Ey 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 Es el Carlos Rengo Chetío Sayala Ey classic Una vez más Londres Music El Perro Gracias por ver el video.